Desde que Checo se volvió loca, ella le da trabajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca, y ya la dejo porque esa negra me gusta Chanchito, te va? La diferencia Desde que Checo se volvió loca, ella le da trabajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca, y ya la dejo porque esa negra me gusta Desde que Checo se volvió loca, ella le da trabajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca, y ya la dejo porque esa negra me gusta Y así que ven, baila para mi, moviendo esa cola hasta abajo haciendo así Moviendo esa cola pa' adelante y para atrás, que con la diferencia lo vas a meñar Y así que ven, haz lo que quieras, yo se que te gusta meñame la cadera Yo se que te cabe mi cumbia y mi llena, moviendo esa cola para adentro y para afuera Ella, se volvió loca Gonzalo Morales, la rapidez en tus manos, hace la diferencia Desde que Checo se volvió loca, ella le da trabajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca, y ya la dejo porque esa negra me gusta Desde que Checo se volvió loca, ella le da trabajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca, y ya la dejo porque esa negra me gusta Y así que ven, baila para mi, moviendo esa cola hasta abajo haciendo así Moviendo esa cola pa' adelante y para atrás, que con la diferencia lo vas a meñar Y así que ven, haz lo que quieras, yo se que te gusta meñame la cadera Yo se que te cabe mi cumbia y mi llena, moviendo esa cola para adentro y para afuera Baila para mi, baila para mi, moviendo esa cola para adentro y para afuera Que con la diferencia lo vas a meñar Bote, sabonique Bote, sabonique Seguimos por más La diferencia Sabor Y aquella noche que la conocí, era ella la que bailaba junto a mí Con su sonrisa y su mirada se acerco y me dijo que me amaba Cuando te vi que meñabas para abajo esa carita tuya que me estaba mirando Con tu baile lo seguías meñando mientras yo me estaba enamorando Para abajo lo meñaba y hasta el suelo ella llegaba a lavar No se excitaba mientras ella no bailaba Y así, así, ella no bailaba Y así, así, al suelo ya llegaba Y así, así, la bajan ya se excitaba Y así, así, ella no bailaba Y aquella noche que la conocí, era ella la que bailaba junto a mí Con su sonrisa y su mirada se acercó y me dijo que me amaba Cuando te vi que meñabas para abajo esa carita tuya que me estaba mirando Con su baile lo seguías meñando mientras yo me estaba enamorando Para abajo lo meñaba y hasta el suelo ella llegaba a lavar Y se excitaba mientras ella no bailaba Para abajo lo meñaba y hasta el suelo ella llegaba a lavar Y se excitaba mientras ella no bailaba Y así, así, ella no bailaba Y así, así, al suelo ella llegaba Y así, así, la bajan se excitaba Y así, así, ella no bailaba Turco, ya adoro Jiménez Ygui, ygui Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Amor, salúdate por olvidar Pero dice la diferencia Hola, ¿qué tal, tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal, tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Pues de pronto, baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me doy cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me doy cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Hola, ¿qué tal, tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal, tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelvo a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuántos te amo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelvo a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuántos te amo Yo Pechecho Te gusta Mi velito No me olvide Hola, ¿qué tal, tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal, tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñó hasta amar Separar no fue un error En tus ojos veo la pureza de una bella mujer En tus ojos veo la dulzura de un amanecer En tus ojos siento el deseo de tenerte en mi piel En tus ojos veo la mirada que nunca pude ver Porque tus ojos Porque tus ojos Tus ojos Tus ojos Son los que me hacen feliz A mí Y son tus ojos Tus ojos Son los que me guían a mí Amor no, no, no No, no Para hablarle a Nicocco Con cariño En tus ojos siento lo más bello Que eso pude sentir En tus ojos veo el reflejo De mi vida feliz Y tus ojos comprobó Lo que yo sentía por ti Y tus ojos vi la melodía Que escribí para ti Porque tus ojos Tus ojos Son los que me hacen feliz A mí Y son tus ojos Tus ojos Son los que me dan a mí Amor Miguel y Mari Como siempre Gracias Yo me enamoré Y me ilusioné Yo me enamoré Solo de ti Yo me enamoré Y me ilusioné Yo me enamoré Solo de ti Nunca pensé en amar Y sin pensar Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Mil veces perdón Yo te pedí Me perdonaste Y ahora estoy junto a ti Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Y me ilusioné Yo me enamoré Solo de ti Yo me enamoré Y me ilusioné Yo me enamoré Yo me enamoré Y me ilusioné Yo me enamoré Solo de ti Yo me enamoré Y me ilusioné Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Solo de ti Yo me enamoré Y me ilusioné Yo me enamoré Solo de ti Cumbia, 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 cumbia Tau Con tu beso Tú me enamoraste Con tus caricias falsas Me engañaste Cómo imaginarme yo Que tú jugabas con mi amor Con tu beso Tú me enamoraste Con tus caricias falsas Me engañaste Cómo imaginarme yo Que tú jugabas con mi amor Con tu beso Tú me enamoraste Con tus caricias falsas Me engañaste Cómo imaginarme yo Que tú jugabas con mi amor Y voy para tu casa Y nunca te llamó por teléfono Y no me contesta Ya no sé qué pensar Que tú jugabas con mi amor Y no me contesta Que tú jugabas con mi amor Cumbia, cumbia, cumbia Con tu beso Llego, cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Y no me contesta Con tu beso tú me enamoraste, con tus caricias falsas me engañaste ¿Cómo imaginarme yo que tú jugabas con mi amor? Con tu beso tú me enamoraste, con tus caricias falsas me engañaste ¿Cómo imaginarme yo que tú jugabas con mi amor? Y voy para tu casa y tú nunca estás, te llamo por teléfono y no me contestas Ya no sé qué pensar, si tú me quieres dejar Llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles noche de devorarte Jueves, viernes, sábado, te le pido que me dejes solo para mi domingo Llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles noche de devorarte Jueves, viernes, sábado, te le pido que me dejes solo para mi domingo ¡Vámonos bailar! Jueves, viernes, sábado, te le pido que me dejes solo para mi domingo Y esto es La Diferencia Buchero Ya llegó la Diferencia, ya llegó para tocar Ya llegó la Diferencia, ya llegó para gozar Desde que te perdí no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Desde que te perdí no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Perdóname amor, perdóname amor Desde que te perdí no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Que no merecí no he podido olvidar tu amor Perdóname amor, perdóname amor Perdóname amor, perdóname por favor Desde que te perdí no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, extraño tus besos, extraño tus caricias y tu calor Perdóname amor, perdóname amor Perdóname amor, perdóname por favor Desde que te perdí no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Sé que no merecí no he podido olvidar tu amor Sé que no merecía todo este dolor Perdóname amor, perdóname por favor Yo no presentí que a poco a tiempo no quisiera terminar Yo lo quise así y entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí si acaso soy un prisionero de un error? Que vivió de ti, que está solo la rompita y corazón Y no voy a llorar cuando estoy apartir y tratando de volar Esa desilusión que dejo eres en mí Y te espero por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a pedir tu sueño de volar Al mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Y me han dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Y hoy me alejo así y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y me han dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que la triste verdad Y al querer mamarrado a sufrir Y a sufrir la soledad Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que jamás juré ese enamorarme Que nadie más podría lastimarme O te doy todo por dentro por tus besos Tus caricias Por tu forma de besarme me atrapaste de verdad Y me enamoré otra vez Como jamás pensé Y tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Y tú le diste sentido a mi vida Para mi familia Simplemente gracias Contigo se me pierden los minutos Y se me formó la garganta un nudo Ahora me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con tus besos Y te metiste dentro de mi sueño Y me enseñaste a hacer canciones Con tus besos Tus caricias Con tu forma de mirarme me atrapaste de verdad Y me enamoré otra vez Como jamás pensé Y tú con tu risa borraste mis heridas Y me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Y tú le diste sentido a mi vida ¡Youtre to scan! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Nunca pensaste en quererme Ni imagínate que te iba yo a amar Nunca pensaste en quererme Ni imagínate que te iba yo a amar Como quisiera olvidarte Arrancar adentro lo que siento por ti Como quisiera olvidarte Arrancar adentro lo que siento por ti Y nos cruzamos, nos miramos, nos miramos cara a cara Esa mirada tuya que me mira, que me dice que me ama Y que me ama Y que me ama Amor Rompa, pa' de pechecho Nunca pensaste en quererme Ni imagínate que te iba yo a amar Nunca pensaste en quererme Ni imagínate que te iba yo a amar Como quisiera olvidarte Arrancar adentro lo que siento por ti Arrancar adentro lo que siento por ti Y nos cruzamos, nos miramos, nos miramos, nos miramos cara a cara Esa mirada tuya que me mira, que me dice que me ama Y que me ama Y que me ama Amor 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 No, 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 mi amor Yo quiero amarte Quiero entregarte el corazón Yo quiero todo tu amor Yo quiero todo tu amor Amor Familia Salazar Gracias por el apoyo La experiencia La experiencia Música 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 Quiero que sepas que te quiero Que el amor por ti me muero Que ya no puedo respirar Me falta el aire si no está Me falta todo Si tú no estás aquí Quiero que sepas que te quiero Que el amor por ti me muero Que ya no puedo respirar Me falta el aire si no está Me falta todo Si tú no estás aquí Yo quiero amarte Quiero entregarte el corazón Yo quiero todo tu amor Yo quiero todo tu amor Quiero besarte Quiero abrazarte hasta morir Y yo quiero todo tu amor Yo quiero todo tu amor Calvito y pastel Simplemente gracias La diferencia La diferencia Música Música Quiero que sepas que te quiero Quiero que el amor por ti me muero Me falta todo Si tú no estás aquí Música Yo quiero amarte Quiero entregarte el corazón Yo quiero todo tu amor Yo quiero todo tu amor Quiero besarte Quiero besarte Quiero abrazarte a tu amor Y yo quiero todo tu amor Yo quiero todo tu amor Para Adriana Con cariño La diferencia Música Como lo baila Kitty Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!